Me siento tentado a recordar un poco, un momentito, la figura de tu padre, a quien, como tú sabes, conocí muchísimo. ¿Qué significa tu padre para ti en tu actividad política, en tu inquietud social? Tú eras una persona muy unida a él. Sí, sí, yo sigo siendo unida a su recuerdo y a su ejemplo. Es una cosa que me ha inspirado siempre y me acompañará siempre porque creo que él legó un camino no solamente de honestidad, sino de servicio a los demás. Él me enseñó que efectivamente no importa desde dónde uno esté trabajando, el sentido de las cosas está en la comunidad. En que si eres una persona elegida, eres un mandatario que ha recibido el mandato. No eres mandatario por mandón, sino por que representas. Y en el caso este de la red internacional, ahora que desde el año pasado estoy viviendo en Washington con mi esposo, efectivamente trabajar intercambiando experiencias y asesorando a parlamentos, como me ha tocado ir a Honduras a promover un tema de transparencia y enlombramiento de funcionarios públicos, como me ha tocado estar en conferencias en Argentina, en Nicaragua. Esto tiene mucho que ver con lo que nos inculcó mi padre, que fue la integración latinoamericana para superar nuestros problemas. Eso es algo que siempre me llamó muchísimo la atención en él. Evidentemente él como aprista de la hora temprana, él aprista probablemente desde el año 31. Sí, él cuenta en sus memorias, y lo contaba directamente, que la primera vez que leyó un artículo referido al APRA fue... El 27. ...cuando tenía él 12 años en la biblioteca de Clyde. Un artículo que se publicó en el Labors Monthly de Inglaterra. Y creo que era una revista que se llamaba APRA, lo que él leyó en ese momento. Y bueno, más allá, él yo creo que trascendió a una organización partidaria, ¿no? Pero es... O sea que su ideal por la integración... Y esa fe en América Latina era algo conmovedor, ¿verdad? Sí, él era un bolivariano total, y además hasta hoy día lo que yo creo que nos enobillece a los peruanos, a mí obviamente como hija, a toda su familia, pero encontrar en América Latina que no se ha perdido la causa de la integración. Han habido muchas amenazas y hay muchas dificultades y desafíos. Pero la Comunidad Sudamericana de Naciones, luego UNASUR, hoy día EUROLAT, esta última cumbre que hemos tenido en el Perú, son expresiones de que no era un camino errado el querer avanzar hacia un modelo que Europa ha podido ampliar. Y en la Constitución de 1979... Sí, el artículo 100. Exactamente, el artículo 100, dice, el Perú promueve la unidad latinoamericana con miras a la creación de una comunidad latinoamericana de Naciones. Esa es la autoría, por supuesto, de mi padre, y yo defendí la reposición de ese artículo 100 tal cual cuando estábamos en plena reforma constitucional en la última etapa. Lo que pasa es que se frustró la reforma constitucional, acuérdate que hemos estado como dos años o más en este tema y fue una oportunidad perdida. Y la semana pasada, y siempre en este programa hemos conversado sobre el tema, no es una cosa, no es una insolencia que sigamos regidos por esa Constitución de 1993. Se llegó, tú sabes, a un acuerdo en el Congreso al que yo pertenecí, 2001-2006, el último periodo, donde se señalara que esta nueva Constitución iba a ser basada sobre la Constitución de 1979, ¿no? Y eso fue un dictamen que unió criterios. Lo que pasa es que había mucho temor en un sector respecto a la circunstancia de la economía social de mercado, ¿no? Es decir, qué términos se iban a afectar. Pero yo creo que se debería retomar ese dictamen que en la Comisión de Constitución logramos. Que la presidía Henry Pease, me parece. Sí, que la presidía Henry Pease, que reconocía que esta era una nueva Constitución basada especialmente en la de 1979 y en textos constitucionales a través de la historia. Es decir, no anulaba lo anterior, pero le daba énfasis a la de 1979 y, digamos, evitaba esta sujeción a una Constitución. A una Constitución básicamente expura. Claro, que finalmente, en realidad, la de 1993, lo que ocurrió fue que se hizo con un motivo principal, que era el de instaurar este tema de la reelección, ¿no? Y de consagrar la eternidad de un régimen. Y entonces, el resto, hay muchos artículos que se conservaron y otros, bueno, que felizmente logramos recoger por lo menos una modificatoria en este último periodo que fue a favor de la descentralización y donde también se incluye que la descentralización debe considerar la participación de la mujer, ¿no? Bueno, entonces, precisamente, una gran mujer participa en este programa. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y al regreso quisiera que conversemos sobre esta ONG, Organización No Gubernamental, que has creado, que se llama Centro Internacional para la Gobernabilidad. Sí, el Centro Interamericano para la Gobernabilidad. Un poco, siempre inspirándonos en este tema de las Américas, de los países latinoamericanos, pero también Canadá y Estados Unidos, porque hemos aprendido mucho estando en Washington sobre este intercambio, ¿no? Sin duda, que hablemos un poquito de este fenómeno que ha tomado el mundo por asalto, que es Barack Obama, y al mismo tiempo conversar sobre esta iniciativa de Hillary Clinton, en la que también estás... De Vital Voices, sí, las voces vitales. Las voces vitales en las que también estás involucrada. Regresamos en un instante con Anel Townsend.